Hola, hoy en cómics aquí ahora reseñamos Las emocionantes aventuras de Philippa Knox Por el dibujo de Enrique Alcatena con el guion de Gonzalo Giannerelli Un tomo de 100 páginas en cartoné blanco y negro Con 21 centímetros de ancho por 27 centímetros de largo Edito de Giraldo Hittia, año 2021, edición chilena Usando el francés en los epígrafes Piñando la lengua de la diplomacia y el arte de los años 20 Philippa Knox es un cómic de acción y fantasía histórica Situado en los años 20 del siglo pasado En 6 partes cuentan los días y las noches de Philippa Knox Una heroína ficticia de la época Una mezcla entre Matajari, Luis Brooks y Laracoff Poco se cuenta del pasado de Philippa Salvo que tuvo un famoso maestro También personaje de novela Y aunque muchos de los sucesos y las personas que se señalan con nombres ficticios Son claramente reconocibles dentro de esta novela gráfica En los años 20 hay ciertos giros temporales Acercando esta historieta al retrofuturismo En especial uno El que antes del fin de la primera guerra mundial La tecnología bélica avanza al punto de llegar a desarrollar Los autómatas gigantes radiocontrolados de batalla Mecas, pero de los felices años 20 Lo que sí sigue sucediendo en este mundo ficcional Es que las potencias quedan en extrema tensión y desconfianza mutua Después de la primera guerra mundial Lo que se agrava cuando los autómatas empiezan a atacar capitales del mundo Y antes de que esa chispa haga estallar el polvorín Y una nueva y más destructiva guerra con robots Entre fiestas parisinas Philippa tendrá que detener esta nueva amenaza Y en el camino descubriremos un complot aún mayor Con un arma más compleja y más destructiva Además de la aparición de un grupo de seres extraordinarios Y todo en una época en que los dirigibles dominaban El cielo y la gente tomaba champán toda la noche El argumento de Gonzalo Yenedel Es una propuesta de un mundo que por alguna razón es diferente Aunque en el fondo es la misma sociedad esperanzada Después del fin de la gran guerra Pero que ignora inocentemente Que esconde dentro de ella una amenaza mayor Los felices años 20 con sus vanguardias artísticas Fientas eternas Viajes a los cuatro puntos del planeta Indirigible Espionaje Acción Aventuras Y personajes de novela Como las de H. G. Wells Julio Verne Y el inventor del término robot Karol Kapek Todas ellas Todos juntos Están En Filipa Nox En Filipa Nox Y a sus trabajos anteriores como guionista Muestra predilección por la cito homenaje al cine anterior Al color Y esta es otra muestra Imposible no ver en Filipa Algo del cine expresionista alemán Y en especial De Fritzland La ilustración es el plato más fuerte de este cómic Por don Enrique Alcatena En absoluto blanco y negro Complejas viñetas Y splash page Con texturas y profundidad Habitadas por seres llenos de movimiento Y expresión Como siempre Lo que hace el maestro Alcatena Inmenso Sus dibujos son como salidos Del cuento de Borges Del rigor y la ciencia Genera el tamaño Y la imansidad De los mundos que crean También de esta dupla artística Su anterior trabajo London After Nicky Night Y recomendar la imperdible La fortaleza móvil Y el mundo subterráneo Por Ricardo Barreiro Y Enrique Alcatena Y que ya reseñáramos En este canal Y como siempre La grapa para establecer Las dimensiones De las emocionantes aventuras De Filipanox Y esto fue En cómics Aquí y ahora La reseña De las retrofuturistas Y emocionantes aventuras De Filipanox Por Oya Nedel Y Alcatena Si te gustó Ya tú sabes Si quieres ver más Y suscribirse Estaría bien Gracias por llegar hasta aquí Yo me despido Y será hasta la próxima Gracias por ver el video